Hola, mi nombre es Laura Flores y me encuentro en el World Trade Center en Ciudad de México, en la tercera cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos. Estoy con una de nuestras conferencistas, Marcela Godoy. Marcela, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Marcela, háblanos un poco de ti y de la experiencia que tienes en la industria de envases. Mi experiencia básicamente ha sido como consultora, soy especialista en ecodiseño, y bueno, me estudié en Barcelona, un diplomado en ecodiseño de envases, por lo tanto, básicamente lo que he ido haciendo a través de mi carrera es asesorar a empresas sobre cómo haciendo mejoras ambientales de envases y embalajes. Marcela, ¿por qué es importante considerar el ecodiseño dentro del ciclo de vida del envase? Bueno, el ecodiseño de por sí involucra tener enfoque de ciclo de vida, es al revés. Entonces, también implica tener que levantar información, medirla, poder jerarquizar, ¿no es cierto?, cuáles son los impactos que se generan en todo el ciclo de vida, y finalmente tomar decisiones de diseño para poder hacer las mejoras ambientales de los productos. ¿Qué consejos le darías tú a las personas que aún no están trabajando en el ecodiseño, o mejor dicho, cómo pueden esas personas empezar a involucrar el ecodiseño? Bueno, aunque la metodología de ecodiseño tiene más de 20 años, siempre estuvo como en la academia. Entonces, ahora, con el contexto actual, en donde el mercado, los consumidores, las políticas públicas, en el fondo, empiezan a exigir, ¿no es cierto?, hacer cambios para ir avanzando hacia una economía circular, es que el ecodiseño se está tomando más en cuenta. Entonces, en este momento es vital poder incorporarlo en los procesos de producción, de diseño y de creación de nuevos productos, para que eventualmente deje de ser ecodiseño y que todo el diseño sea ecológico. Excelente. ¿Qué valor ves tú en un evento como la Cumbre de Innovación para las empresas de América Latina? Me parece una excelente oportunidad para que las empresas se conecten, tengan acceso a la información, al conocimiento, y podamos, en el fondo, mostrar cuáles son las oportunidades que tienen las industrias para poder transformarse y permanecer activas en el mercado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.